Ya lo demás se puede mantener Y nada más, ¿no? De hecho, tengo una alerta en donaciones de dólares Porque se podían mandar Bits o dólares directamente Que me gustó un montón, güey, espérate Nunca la activaron, pero o sea, la activaron muy pocas veces Ni siquiera me acordaba que tenía, este Alertas Tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata Tú me debes, tú me debes Tú me debes mi plata This is a test donation for 5 dólares Pero por el, por el, por la canción De que dices, tú me debes, tú me debes Tú me debes Tú me debes mi plata Está good, me gusta Pero igual, está muy bugeado, el marcenito está bugeado Está muy, está muy transparente Nunca sonaba, creo No, 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 de hecho, la canción la pienso usar para otra alerta Que suene a cada rato Porque esos son donativos de 2 dólares De Paypal directamente transferidos Que, bueno Es este Más complicado que te llegue así Y encima ni siquiera era el mínimo Era a partir de 5 dólares Recién sonaba eso Entonces lo escuché literalmente 2, 3 veces El único que lo activaba era por lo peo, creo Sin huevadas Sin ofender Manda a alguien a hacer alertas No, de hecho lo lacra A mí me gusta lo lacra que suena a mis alertas O sea, lo totalmente mal hecho que está Por ejemplo, esta de aquí Creo que con esta me mamé Esa mierda de alerta, no es mía Esa es la alerta de 9 meses Tipo, ahí ya nació el hijo Entonces, tabot Que sea Que sea así de estúpida la alerta ¿Qué chucha le mando a hacer eso? Tipo, le digo Mira, así que a los 9 meses Necesito una alerta que sea Que yo estoy embarazado Y que nació mi hijo ¿Qué es esto? Esté muy insuscripto por tercer mes